El gobierno confirmó que el feriado del 1 de mayo será trasladado al lunes 2 de mayo. Por el Día del Trabajador anuncian actos conmemorativos. La ministra de Trabajo explicó a Telepaís que es uno de los pocos feriados que se puede trasladar a otro día. Confirmó que el lunes 2 de mayo será feriado nacional por el Día del Trabajador. Es uno de los pocos feriados que tenemos permitido por ley trasladar al primer día a la siguiente. Así que el feriado se acata el lunes. El domingo pueden nuestras compañeras, trabajadoras, trabajadores del país celebrar tranquilos. El lunes no hay trabajo, es feriado nacional. En las siguientes horas el comunicado oficial será publicado en la página web del Ministerio de Trabajo. Como Ministerio de Trabajo tenemos que sacar el comunicado respectivo haciendo conocer del feriado qué día se acatara. Aseguró también que el domingo el presidente hará importantes anuncios para los trabajadores en su día. Seguramente que sí, todos estamos expectantes de aquello. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos preparado propuestas que mañana vamos a poner a consideración del presidente. Gracias.